El camino sigue el Yagui, lo busca Albornoz, Marcico Albornoz, Albornoz para el gol, abrochando, abrochando Albornoz! Chilaber! Que bárbaro! Paraguayo! Terminó un vino que refresca el alma. La mejor jugada combinada de gimnasia en el partido, Albornoz y el Yagui Fernández. No se deciden a patear, le pega Albornoz y...